Gracias a Dios Gracias a Dios Señor y Rey Su amor es para siempre El bueno es y sobre todo está Su amor es para siempre Cantar Su brazo fuerte extendido está Su amor es para siempre Por la vida que ha vuelto a nacer Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Desde el alba hasta la noche Su amor es para siempre Su amor es para siempre Por su gracia así podemos seguir Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Su amor es para 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 siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre tu eres fuerte Por siempre tu eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre y siempre Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre y siempre Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre y siempre Por siempre ¡Avenluya! ¡Fuertes aplausos! ¡Hay poder en Jesús! ¡Amén! ¡Fuertes aplausos! ¡Hay poder en Jesús! ¡Ay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡En Jesús que murió! ¡Hay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡En la sangre que murió! ¡Fuertes aplausos! ¡En Jesús que murió! ¡Ay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡En la sangre que murió! ¡Oh! ¡Ay poder! ¡Oh! ¡Ay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡En la sangre que murió! ¡En la sangre que murió! ¡En la sangre que murió! ¡Una vez más! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Sin igual poder! ¡En la sangre que murió! ¡En la sangre que murió! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡No pueden! La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ¿Dónde están los violentos en esta noche? El reino de los cielos se ha acercado Consiste de poder y Dios lo ha dado Enfermos o sanados, puertos levantados El reino de los cielos ha llegado Justicia, goza y paz en el Espíritu Santo El reino de los cielos se ha manifestado Autismos liberados, perdidos, rescatados El reino de los cielos ha llegado Si el reino ha llegado A su pueblo el Señor ha visitado Si el reino ha llegado Maravillas y prodigios ha mostrado Es el reino de Dios El reino de los cielos se ha acercado Consiste de poder y Dios lo ha dado Enfermos o sanados, puertos levantados El reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos ha llegado Si el reino de los cielos se ha acercado Si el reino de los cielos se ha acercado Si el reino ha llegado Ha llegado Maravillas y prodigios ha mostrado Es el reino de Dios Es el reino de Dios Es el reino de Dios Oh, mi hermano Vamos a darle gloria a Dios Dele fuerte Más gloria del tiempo Vamos, damos gloria Oh, damos gloria Vamos, damos gloria Demos gloria al Señor Proclamemos en las costas Su alabanza Demos gloria al Señor Demos gloria al Señor Proclamemos en las costas Proclamemos en las costas Proclamemos en las costas Su alabanza Como guerrero El Señor saldrá Como alón de guerra Se levantará Gritará 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 Lanzará un grito de guerra Gritará Sobre sus enemigos Rebadecerá Gritará Gritará Lanzará un grito de guerra Gritará Gritará Sobre sus enemigos Rebadecerá Proclamemos en las costas Proclamamos que Jesús es el Señor Proclamemos que Jesús es el Señor Proclamamos que Jesús es el Señor Demos gloria al Señor, proclamemos en las costas su alabanza Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor Proclamemos en las costas su alabanza Como guerrero el Señor saldrá Como varón de guerra se levantará Gritará, lanzará un grito de guerra Gritará, sobre sus enemigos prevalecerá Gritará, lanzará un grito de guerra Gritará, sobre sus enemigos prevalecerá Proclamamos que Jesús es el Señor 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 Es un clamor de nuestro corazón Tú eres mi pasión sentir Y el hambre de mí Sabes que me atrevo a ti No más barreras Quitaste las tinieblas Ven, llena hoy mi corazón Escucha mi clamor Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Señor realmente quiero ver tu gloria Déjate un fuego hoy Tú eres mi pasión sentir Y el hambre de mí Sabes que te anhelo a ti No más barreras Quitaste las tinieblas Quitaste las tinieblas Me llena hoy mi corazón Escucha mi clamor Abre los cielos hoy Díselo Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Abre los cielos hoy Oh si Señor Abre los cielos Abre los cielos Le pedimos que hagas llover sobre nuestra tierra Haz llover sobre nuestra nación Señor Rompe los cielos Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Al llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Rompe las fuentes del cielo Nuestro Dios reina Regocijes de la tierra Alégrense las muchas costas Nubes y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él Y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera Como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra Los cielos anunciaron su justicia Y todos los pueblos Todos los pueblos Vieron su gloria Todos los pueblos vieron su gloria A llover A llover Señor A llover Dios De venidos Queremos ver Su gloria A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover A llover rompe las fuentes del cielo a llover, a llover, rompe las fuentes del cielo a llover. Queremos más, queremos más de tu gloria, ven y llévanos, ven y llévanos. Levanta tu voz en una canción, de plegaria a nuestro Dios, una oración que salga de tu corazón, por más de su poder, más de su lluvia, sobre nuestra tierra árida. Señor, anhelamos más y más y más, a llover de tu poder, a llover de tu gloria. Necesitamos más de ti, sana nuestra tierra, Señor, ven y llévanos, ven y llévanos a esta casa de tu gloria. Anhelamos tu poder, ven y llévanos, Señor, a llover. Oh, sí, Señor, a llover, a llover, rompe las fuentes del cielo a llover, a llover. Padre, rompe las fuentes del cielo a llover. Padre, en esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llévanos, Señor, a tu gracia. Ven y llévanos a esta casa con tu presencia, ven y llén al Señor nuestra vida con tu presencia. Ven y llévanos a tu presencia. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Ven y llena esta casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Tú será mayor que la primera, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena la gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Ven y llena la gloria, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Ven y llena la gloria, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria, oh Jesús. Ven y llena la gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria, oh Jesús. En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy Toma en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Rindo alma y corazón En totalidad a ti Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Tómame en tus manos Irás en mi lo que tú quieras Tómame aquí estoy Toma em tus manos Tómame aqui estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Aquí estoy Al verte en la cruz, clavado allí Cambia el sentido De mi amor por ti No puedo expresar lo que siento en mí Solo anhelo estar junto a ti Solo quiero amarte Más sin paz Abandonarme por lo que tengo en ti ¿Cómo no? ¿Cómo no he de amarte? Si te entregaste Ven, hasta la muerte por mí Jesús 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 Solo quiero amarte Más sin paz Abandonarme por lo que tengo en ti Abandonarme por lo que tengo en ti Solo quiero amarte Más sin paz Abandonarme por lo que tengo en ti Abandonarme por lo que tengo en ti ¿Cómo no he de amarte? Si te entregaste Si te entregaste Hasta la muerte por mí Solo quiero amarte Más sin paz Abandonarme por lo que tengo en ti ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte? Si te entregaste Si te entregaste Hasta la muerte por mí Jesús 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 Solo quiero amarte Solo quiero amarte Tú eres el amado de mi alma Expresa a él Cuanto le amas Cuanto le adoras Cuanto le adoras Por esa cruz Por ese sacrificio Oh Señor te amamos Te amamos Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Te adoramos Oh mi Señor Gracias Gracias mi Jesús Oh mi Jesús Oh mi Jesús Oh mi Jesús Ey Pedamos gracias Le damos gracias Porque,sobre todo las cosas Pensaste en nosotros Dios tú siendo Rey y Señor viniste a morir sobre todo poder y Rey sobre toda la humanidad sobre todo lo creado por tu mano pues todo lo creaste mi Señor sobre todo Reino y Nación y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor nada se compara a ti mi Dios fuiste a la cruz y a la tumba por mí viviste para en soledad morir como una flor que alguien me soñó y sobre todo pensaste en mí por amor sobre todo sobre todo poder y Rey sobre toda la humanidad y ley sobre todo lo creado por tu mano por tu mano pues todo lo creaste en mi Señor sobre todo Reino y Nación y maravillas que el mundo que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor nada se compara a ti mi Dios mi Dios fuiste a la cruz y a la tumba por mí viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó amor y sobre todo pensaste en mí por amor por amor fuiste a la cruz que a la tumba por mí viviste para soledad en soledad morir como una flor que alguien pisoteó y sobre todo pensaste en mí por amor amor fuiste a la cruz que a la tumba por mí viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó y sobre todo pensaste en mí por amor y sobre todo pensaste en mí por amor oh gracias Señor gracias Jesús por las llagas de Jesús mis dolencias él llevó fue la sangre que él vertió que mis culpas se lavó con la sangre de Jesús mi conciencia él limpió fue la gracia de la cruz que mi libertad compró por los siglos de los siglos al cordero la varé con todos los redimidos con todos yo estaré con millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré por las llagas de Jesús mis dolencias él llevó fue la sangre que él vertió que a mis culpas se lavó se lavó con la sangre de Jesús mi conciencia él limpió fue la gracia de la cruz que mi libertad encontró por los siglos de los siglos al cordero la varé con todos los redimidos junto al trono yo estaré con millares de millares al cordero adoraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré por los siglos de los siglos al cordero la varé con todos los redimidos junto al trono yo estaré con millares de millares al cordero al cordero lo aboraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré a Jesucristo yo veré a Jesucristo y con ojos yo veré un día te veremos Señor sólo sólo podemos imaginar ese día cuando estaremos delante de tu presencia viendo tu rostro Señor solo me imagino lo que será caminar junto a ti sólo me imagino sólo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es sólo me imagino sólo me imagino lo que será rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en que tú me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya o sin el habla me quedaré yo sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino ese día vendrá y me encuentre yo me defiende a Dios sólo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino lo que será rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en que tú me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya aleluya o sin el habla me quedaré sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino oh yeah sólo me imagino 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 cuando adorar cuando adorar será lo que haga por la eternidad por la eternidad sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino sólo me imagino que no cierras que no cierras tus ojos imagina que estás delante de su presencia sólo imagino adórale adórale oh Señor sólo puedo imaginar cuando esté rodeado de tu gloria te adoraré te adoraré te adoraré Señor por toda la eternidad yo te adoraré yo te adoraré Señor levanto un cántico de tu corazón y adoraré adora al Rey adora al Señor Él es signo Él es signo Él es signo de exaltar no te alabamos Señor te exaltamos Rey de Dios Rey de Dios sólo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad por la eternidad sólo me imagino Señor te damos gracias por la cruz porque por ella podemos entrar a tu presencia gracias gracias por la cruz oh Dios el precio que pagaste por mí llevando mi pecado allí sublime amor tu gracia me salvó gracias por tu amor oh Dios con tus manos clavadas por mí me has salvado Señor me has salvado Señor conozco hoy tu abrazo y tu perdón y tu perdón ser Señor Señor en Scho corro yo con un saludo y mi pecado Coronamos Él y reinas como Él, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió, Digno es el Señor, Digno es el Señor, Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, Llevando mi pecado allí, Subí mi amor, Tu gracia me ensaló. Gracias por tu amor, oh Dios, Tus manos clavadas por mí. Me has tapado, Señor, Conozco hoy, Tu abrazo y Tu perdón. Digno es el Señor, En su trono está, Hoy te coronamos, ven, Y reinas con poder. Digno es el Señor, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió, Digno es el Señor, Digno es el Señor, Digno es el Señor, Digno es el Señor, Digno es el Señor. Digno es el Señor, Digno es el Señor, Digno es el Señor. Levanta tu voz, Levanta tus manos al cielo, Y comienza a declarar que Él es digno, El amado del cielo es digno. Recibe la gloria en el signo Oh mi Señor Recibe la gloria Cordero de Dios Cordero Santo Tú eres digno Tú eres digno Tú eres santo Tú eres santo Señor Recibe la gloria Oh la gloria Señor Digno es el Señor Digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos reyes Y reinas por poder Altísimo Señor Jesús Hijo De Dios Del amado Del cielo En la cruz Murió Digno es el Señor 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 Levantas tu voz en una adoración a Él Y le dice Señor tú eres digno Tú eres digno Señor No hay nadie como tú mi Señor Tú eres el incomparable El amado deseado de las naciones Digno, digno, digno Coralabasete de ese atroz Kiriababasete a este Levanta tu voz hermano adórale Adórale el signo Digno, digno Él es santo Santo, santo Él es santo Él es santo de toda gloria Corriamase de mi abadá Sogriamase Digno, 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 digno Digno es el cordero que fue formado El altísimo Señor El Hijo de Dios Es digno y digno Oh, digno es el Señor 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 Digno, digno es el Señor Oh, digno es el Señor Digno, digno es el Señor En su trono Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios Digno, digno es el Señor 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 Digno, digno es el Señor